... ... Modril se ha unido este 8 de marzo a todas las voces que en el mundo han exigido en esta jornada la igualdad entre hombres y mujeres. En este acto reivindicativo se ha procedido a la lectura de un manifiesto que respaldaba el paro internacional de mujeres. Nosotras, las mujeres del mundo, forzadas a luchar por nuestros derechos básicos, exigimos acción inmediata en contra de la violencia de género en todos sus aspectos, incluyendo el económico y en contra de todas las formas de discriminación por género, incluyendo regulación de salarios para asegurar el pago equitativo en todos los Estados miembros. También se han guardado tres minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista y que causa la muerte de tantas mujeres. Además de estos actos de celebración del Día Internacional de la Mujer, la crónica de este miércoles tiene otros temas de interés, algunos de los cuales les adelantamos en estos titulares. Saludos y comenzamos. Los bomberos han celebrado el día de su patrón, San Juan de Dios, con la entrega de distinciones a los agentes que han cumplido 15 años de servicio. Los padres interesados podrán escolarizar a sus hijos en los centros educativos hasta el día 31. El puerto de Motril protagoniza el mayor crecimiento, lo que al tráfico de mercancía general se refiere durante 2016. AECOS organiza un desayuno de negocios sobre el suministro inmediato de información del IVA. Vecinos de un bloque de Huerta Carrasco se han concentrado en el ayuntamiento para protestar por los cortes de electricidad que han realizado técnicos de Endesa escoltados por la Policía Nacional. Los alumnos del Colegio Reina Fabiola participan en una fiesta de carnaval organizada por el Centro Educativo y sus padres. Los actos para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2017 han comenzado en el patio del Ayuntamiento de Motril con la lectura del manifiesto que respaldaba el Paro Internacional de Mujeres entre las 12 y las 12 y media de esta mañana, bajo el lema La Solidaridad es nuestra arma. En el acto organizado desde el área de Igualdad han participado la alcaldesa de Motril, Flor Armón, la responsable del área, Susana Feixas, portavoces de los grupos municipales y miembros de la Corporación, integrantes del Consejo Municipal de la Mujer, así como representantes de distintas asociaciones y colectivos de la ciudad. En el manifiesto dirigido a las Naciones Unidas, como la organización internacional líder en abordar los problemas que afectan a la humanidad y tras debatir y analizar las medidas a tomar para asegurar que el retroceso creciente en materia de derechos humanos de las mujeres termine, exige medidas para resolver los problemas que afectan y marginan a las mujeres. Nosotras, las mujeres del mundo forzadas a luchar por nuestros derechos básicos, exigimos acción inmediata en contra de la violencia de género en todos sus aspectos, incluyendo el económico y en contra de todas las formas de discriminación por género, incluyendo regulación de salarios para asegurar el pago equitativo en todos los Estados miembros, reacción puntual hacia los Estados miembros de las Naciones Unidas por evitar tomar medidas reales y prácticas para resolver numerosos problemas relacionados con el hecho de que los sistemas de ley judicial en nuestros países fracasan en asegurar que los crímenes sexuales y que la violencia doméstica sean procesados inevitable y severamente. En el manifiesto también se señala que eliminar los derechos de la mujer, incluyendo los derechos reproductivos sobre la base de sistemas religiosos, no será tolerado ni aceptado, y para apoyar estas exigencias se suman a un paro internacional y protesta en más de 40 países. No tenemos relación con partidos políticos, somos un movimiento de civiles apoyado por organizaciones de derechos humanos y por mujeres, operando en colectivo como el Grupo de Paro Internacional de Mujeres. Estamos muy conscientes de las estrategias que se han implementado por año en el área de derechos de la mujer, pero con el retroceso global en derechos de las mujeres nos negamos a considerarlas suficientemente rápidas y eficaces. Hoy decidimos, es suficiente. A continuación se procedió a la lectura del poema Libertad de la escritora española autodidacta y con una gran sensibilidad Carolina Coronado Romero de Tejada. Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Libertad, ¿pues no es sarcasmo el que nos hace sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros? Libertad, ¡ay, para el llanto tuvimosla en otros tiempos! Con los déspotas lloramos, con tributos lloraremos, que humanos y generosos estos hombres como aquellos a sancionar nuestras penas en todo siglo estén presos. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad y en la patria, libertad y en el reino. Pero, os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo, ni los siento. Si pierden, Dios se lo pague, y si ganan, buen provecho. Tras la lectura de los versos, se guardaron tres minutos de silencio por todas las personas presentes en el patio del Ayuntamiento de Motrin. Amén. ¡Gracias! También se han colocado pancartas para reflejar la labor de las 876 mujeres que trabajan en el área bajo el lema Todas hacemos falta y el hashtag Ni una menos, donde se podía leer las diferentes consultas y tratamientos que deberían ser suspendidos en caso de que faltaran estas profesionales de sus puestos de trabajo. Por su parte, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha hecho pública una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer, donde se suman al compromiso de alcanzar una sociedad en la que la igualdad real entre hombres y mujeres deje de ser una utopía para ser realidad. Según el comunicado de esta institución, las soluciones a la desigualdad pasan por la voluntad política institucional y por una respuesta firme de la sociedad. Son tres las esferas interrelacionadas en las que prioritariamente urge actuar. Así, se ha de corregir la situación socioeconómica en la que se encuentran las mujeres. También se ha de luchar contra los estereotipos machistas y la violencia de género y se ha de trabajar, por último, por fortalecer la participación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Alavarce, manifestaba su compromiso por la eliminación de toda discriminación, desigualdad y violencia contra la mujer y su voluntad política de contribuir a construir una sociedad en la que nadie quede fuera ni nadie se quede atrás. Los bomberos han celebrado el Día de su Patrón, San Juan de Dios, con la entrega de distinciones a los agentes que han cumplido 15 o 35 años en servicio. Además, se ha entregado un reconocimiento a un bombero que, fuera de servicio, colaboró junto a la policía para evitar que un menor se lanzara desde la cornisa de un centro de menores. Los bomberos celebran el 8 de marzo su Patrón, San Juan de Dios, recordando el acto heroico que el santo portugués realizó en el Hospital Real de Granada durante un incendio. Así como cada año se han entregado las distinciones de bronce a los agentes que han cumplido 15 años de servicio y la de oro a los que suman 35 de dedicación en el cuerpo. La concejala de Seguridad Ciudadana María Ángeles Escámez ha tenido un emocionado recuerdo para el bombero Paco Ruiz, fallecido recientemente, y para otro agente del Parque Motrileño que ayer sufrió la muerte de un familiar. Yo os tengo en buen aprecio a todos los bomberos, porque hacéis un trabajo que no sé si sois capaces de vosotros percibirlo. En esta sociedad os tienen en buen aprecio porque dais la vida, dais la vida por encima de la profesionalidad. Escámez ha mostrado la disposición del Ayuntamiento para solventar todas las demandas que realizan los funcionarios del parque, que da cobertura a toda la comarca. Os digo también que es verdad que estamos pasando momentos difíciles, que me reclamáis o no reclamáis a este equipo de Gobierno, y no a este equipo de Gobierno, a esta corporación, que os demos más porque verdaderamente vosotros ofrecéis más. Siempre os lo digo, vamos dando pasitos cortos, pero seguros, fijos. Que no temáis, porque nadie os va a usurpar vuestro terreno, vuestro sitio, vuestro lugar. Cada cual en esta sociedad tiene su sitio, tiene su espacio, y lo importante de todo esto es que convivamos todos juntos, porque todos nos necesitamos. La responsable municipal ha recordado que los miembros del Cuerpo de Bomberos son una referencia en el ámbito del servicio público. Sois, la verdad, para mí, sois una joya en este Ayuntamiento. Os tengo aprecio, os quiero, y os vuelvo a repetir, que disfrutéis de San Juan, de vuestro patrón, que lo disfrutéis a la manera que vosotros entendáis y queráis, que no os imponga nadie nada. La primera que no lo voy a imponer voy a ser yo. Y solamente eso, desearos que lo disfrutéis y enhorabuena, enhorabuena a esa gente que lo ha dado, que 15.35, el tiempo que haya sido, lo ha dado para el servicio de su ciudad, de nuestros ciudadanos de Motril. Muchas gracias. Así han recibido la Cruz de Bronce a la Constancia por 15 años de servicio José Manuel López Puertas Sánchez, Joaquín Martín Estevez, Antonio José Morales Alonso, Miguel Sánchez Matí, Jesús Rodríguez Rivas, Ricardo Torres Sánchez, Manuel Manzano García, Elías Valverde Ramos y Antonio Miguel García Ruiz. Además, Elías Valverde ha recibido un reconocimiento por un acto realizado fuera de servicio en el que colaboró para evitar que un menor cayera desde la cornisa de un edificio. Del mismo modo, se han entregado la Cruz a la Constancia en la categoría de oro por 35 años de servicio a tres agentes, Juan Cristóbal Navarro, Fernando Fernández Puentes y Juan Antonio Pérez Pastor. Para concluir, la alcaldesa de Motril, Flor Armón ha felicitado a los bomberos por la labor que realizan al frente del Servicio Municipal de Salvamento y Extinción de Incendios. Bueno, daros la bienvenida a todos y a todas, autoridades, amigos, amigas y sobre todo, por supuesto, al Cuerpo de Bomberos, especialmente hoy a los premiados que, digamos, a un día todavía más especial, pero a todos y cada uno de vosotros. Yo solo quiero sumarme a las palabras que ha dicho antes la Teniente de Alcalde. Primero, en recuerdo y en honor a Paco Ruiz, que yo creo que fue una persona entrañable, no solo un gran profesional, sino yo creo que un hombre cualquiera que lo haya tratado, un hombre encantador, amable y me sumo, por supuesto, a ese cariño y a ese beso que le mandaba la Teniente de Alcalde. Finalmente, Almón ha afirmado que todos los motrileños están orgullosos del trabajo que realizan sus bomberos. Por vuestra profesionalidad, que va más allá, como lo demostraba ahora el último premiado, Elías Valverde, que va más allá, como se dice, del deber. Y es una cosa que realmente nace, que tiene esa vocación en la que os presentáis y que hace posible que sea algo realmente, un cuerpo realmente querido en la sociedad motrileña. Así que, nada, mi más sincera enhorabuena. Sabéis que en vuestras necesidades estamos al tanto y lo luchamos y lo peleamos para conseguirlas. Para conseguirlas, poquito a poco, se va haciendo camino y se va haciendo granero y que sepáis que creo, creo, que cuando digo que soy uno de los motivos de orgullo de esta ciudad, creo que no se quedaría ni un solo motrileño y motrileña fuera de esta distinción. El área de educación del Ayuntamiento de Motril recuerda que los padres interesados podrán escolarizar a sus hijos para el curso 2017-2018. En los centros educativos, hasta el día 31, pueden encontrar más información en la web del consistorio, www.motril.es y en la sede de la Concejalía de Educación en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Se inicia de este modo el proceso de escolarización de niños y niñas que se incorporan por primera vez a centros escolares concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. El plazo de presentación de solicitudes de admisión se extenderá hasta el 31 de marzo para los estudios de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y el segundo curso de los programas de cualificación profesional inicial, mientras que para el resto de enseñanza, música, artes plásticas, diseño, idioma, formación profesional y adulto, se establecen plazos en los meses de abril, mayo y junio. Las familias podrán elegir el centro que deseen para sus hijas e hijos cuando la oferta de puestos escolares sea superior a la demanda. Los solicitantes serán admitidos sin más trámites y solo en aquellos centros donde haya más solicitudes que plaza. Se procederá a la baremación y publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida. El puerto de Motril ha protagonizado el mayor incremento en lo que se refiere al tráfico de mercancía general durante 2016 de todas las dársenas de interés nacional, según datos de puertos del Estado a los que han accedido Telemotril y Ondasur. Así, el transporte de mercancías generales en el puerto de Motril ha aumentado un 48% hasta superar las 505.000 toneladas. En segundo lugar está el puerto de Málaga, en el que las mercancías generales subieron poco más de un 18% durante 2016 hasta superar los 938.000 toneladas. El tercer mayor crecimiento se ha dado en la dársena de Alicante con un aumento del 16%. En el lado contrario, el puerto de Tarragona es el que ha experimentado el mayor descenso con casi un 11%, con lo que ha retrocedido hasta los casi 2 millones de toneladas. Le sigue en la dársena de Las Palmas y Vigo con un descenso del 5% y del 3% respectivamente. El crecimiento medio de los puertos de interés nacional en 2016 fue de un 5,1% hasta acercarse a los 236 millones de toneladas. La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical ha organizado un desayuno de negocios sobre el suministro inmediato de información del IVA, que tendrá lugar mañana jueves 9 de marzo en el Salón de Actos de Caja Rural de la Avenida de Andalucía. En la iniciativa en la que colabora la Agencia Tributaria será explicado el cambio del sistema de gestión actual del IVA que lleva 30 años funcionando, ya que se pasa a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación. De esta forma, el nuevo suministro que entra en vigor el 1 de julio permite acercar el momento del registro o contabilización de la factura al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a la misma. Vecinos de un bloque de huerta Carrasco se han concentrado en el ayuntamiento para protestar por los cortes de electricidad que han realizado técnicos de Endesa escoltados por la Policía Nacional. Representantes de los vecinos afectados han sido recibidos por la alcaldesa, Flor Almón, quien les ha trasladado que se trata de una decisión de la empresa y que el consistorio no tiene competencias. La intervención se ha realizado a primera hora de la mañana con un importante despliegue de las unidades de intervención policial de la Policía Nacional. Así, técnicos de la compañía suministradora de la energía eléctrica de otras provincias han procedido al corte del servicio que, según fuentes de la investigación, estaba realizado sin contador. Los vecinos afectados han acudido para protestar al ayuntamiento, donde han sido recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Flor Almón. La regidora motrileña ha trasladado a los vecinos su preocupación, aunque ha recordado que se trata de una actuación en la que el ayuntamiento no tiene competencias. Desde enero de 2016, 180.000 mujeres cobran ya un complemento de maternidad en su pensión, lo que de media supone 800 euros más al año. Esta es una medida incluida en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que entró en vigor el pasado año, y que permite a las mujeres con dos o más hijos incrementar sus pensiones entre un 5 y un 15%. La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolores Monserrat, en el Día de la Mujer, ha contestado a varias preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre desigualdad y sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. La ministra ha defendido el complemento de maternidad en la pensión por tratarse de una medida a favor de la igualdad, una cuestión en la que ha asegurado el Gobierno está trabajando y creando puestos de trabajo. Ante la celebración de hoy, la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha hecho hincapié en que los países con mayor participación de las mujeres consiguen más cohesión social y son más prósperos. Por eso, para conseguir la igualdad real, no se puede desperdiciar el talento del 51% de la sociedad. Los argumentos de la ministra no han convencido a la socialista Meritxell Batet, quien le ha recordado los resultados de informes de la Comisión Europea y otras entidades sobre desigualdad, que apuntan a que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene por encima del 24% y que esta brecha se consolida en prestación por desempleo y en pensiones. Por ello, le ha recordado que este país solo tiene futuro cuando se logre que una mujer cobre exactamente lo mismo por el mismo trabajo que un hombre. La ministra ha rendido homenaje y reconocido la labor de las mujeres que lideran y trabajan en pequeñas y medianas empresas agrarias con esfuerzo y con talento. Un colectivo que tiene la admiración de la sociedad y el apoyo del Gobierno. El Partido Popular de Motril pide un pacto político y de Estado para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, según el manifiesto de la formación política, leído para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Desde el Partido Popular consideramos que la defensa de la igualdad debe superar las diferencias partidistas y las diferencias ideológicas. En esto todos tenemos que ir a una, puesto que el objetivo es inmenso y es un objetivo común. Por lo tanto, solo desde la unidad política contribuiremos a la igualdad real y efectiva de los derechos entre hombres y mujeres. La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Motril explicó las estrategias básicas de este pacto político. Debe resolver los actuales problemas de corresponsabilidad y conciliación personal, familiar y laboral, fomentar, por supuesto, el acceso al empleo, la supresión de la brecha laboral y los techos de cristal, el fomento de las medidas de natalidad efectivas, firmeza dentro del pacto de Estado contra la violencia de género. Por su parte, la concejala popular Inmaculada Torres destacó algunos logros conseguidos en los últimos años, aunque aún quedan muchos objetivos por alcanzar. Para construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada, la igualdad plena deberá alcanzarse en todos los ámbitos. En la igualdad de oportunidades, en la empleabilidad, en el acceso al mercado laboral, en la remuneración salarial, en la maternidad y en la defensa de la conciliación y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las personas mayores. Los populares motleños también han elaborado un vídeo para conmemorar esta efeméride. Bravo por las mujeres que rompen el techo de cristal, que traspasan muros y que abren oportunidades. Bravo por las mujeres que luchan día a día por un mundo mejor, para ellas y para sus hijos. Bravo por las mujeres a las que no les importan las medidas, que se miran al espejo y se quieren. Bravo por las mujeres que trabajaron abriendo puertas para que la igualdad sea una realidad. Bravo por las mujeres que corren tras sus sueños y los hijos. Bravo por las mujeres que nos perseguieron y que nos hicieron más libres. Bravo por las mujeres que salen del infierno y recuperan la alegría de vivir, de vivir. Bravo por las mujeres que dejaron de depender de los demás y que los demás dependieran de ellas. Bravo por las mujeres. Podemos ha desarrollado un taller de micromachismos enmarcado en los actos para celebrar el Día de la Mujer. El objetivo es poner en evidencia las situaciones a las que las féminas se enfrentan en su día a día y que suponen una desventaja con respecto a los hombres. La encargada de impartir el taller fue Leticia García, psicóloga y trabajadora de los equipos de tratamiento familiar, quien destacó la finalidad de la iniciativa. Pretendemos poner de manifiesto cómo en nuestra convivencia en el día a día las mujeres son víctimas de pequeños ataques, casi imperceptibles, muy sutiles, pero que poco a poco van minando la autoestima y la capacidad de independencia de las mujeres. Son tan sutiles que no nos damos cuenta y cuando nos queremos acordar las mujeres se sienten solas, aisladas y sin fuerza para salir de una situación en la que no les gusta ni se siente cómoda. García explicó algunas de esas situaciones. El control de la economía, el recibir continuos halagos, entre comillas, con un doble sentido, de no, no, plánchame tú la ropa, que lo haces mucho mejor que yo, mientras el hombre se queda tranquilo en el sofá, sobrecarga a la mujer y esto es algo tan simple que parece un halago, la deja ella agotada, porque el hombre es el que está desgrasando y ella es la que hace dos y tres jornadas laborales al cabo del día. Para finalizar, García lanzó un mensaje para que hombres y mujeres compartan responsabilidades para lograr así una igualdad de oportunidades. Tenemos que ser conscientes como en nuestro día a día estas pequeñas cosas, estos pequeños matices, repercuten negativamente en una vida igualitaria, en el que hombres y mujeres compartamos las tareas domésticas, las responsabilidades del día a día y construyamos entre todos una sociedad en la que no haya diferencia. Las organizaciones CGT, Colectivo Estudiantil de la Costa Tropical, Izquierda Unida, Motril, Podemos Motril, Ganemos, Comisiones Obreras, UJC, Motril, Salobreña, Juventud, Morada, Provincia de Granada y Damos la Cara, ha manifestado su apoyo a secundar mañana jueves 9 de marzo la huelga general en defensa de la educación pública y a favor de la derogación de la LOMCE. Además, han pedido a todas las personas interesadas por este tema a que acudan a la manifestación que partirá a las 12 del mediodía desde la calle Pío XII junto a la sede de los sindicatos. La huelga convocada en todo el Estado está apoyada por los principales colectivos de la educación andaluza que hacen un llamamiento a la comunidad educativa a movilizarse para revertir los recortes que el Gobierno andaluz está aplicando a la educación, así como la derogación de la LOMCE. En una nota de prensa, estos colectivos señalan que, a pesar del acuerdo del Congreso de los Diputados para paralizar la LOMCE, el Gobierno de España no ha convocado ni siquiera la Comisión Parlamentaria para la elaboración de un informe sobre la situación del sistema educativo, poniendo de manifiesto su intención de dejar sin efecto dicho acuerdo, despreciando de este modo las decisiones del Parlamento y, en consecuencia, la soberanía popular. El Gobierno de Andalucía, por su parte, ha sido pionero en la aplicación de la LOMCE y en el proceso de destrucción del sistema educativo público al provocar la pérdida de plantillas docentes y derechos laborales, además del incremento de las horas lectivas del profesorado, el apoyo a la privatización de la enseñanza a través de la sobreconcertación, el descenso de los presupuestos de los centros educativos o la pérdida de recursos para atender al alumnado con problemas de aprendizaje. Añaden, además, que las consecuencias de estas actuaciones políticas se traducen en recortes presupuestarios, quiebra de la igualdad de oportunidades, contra reformas universitarias, precarización de las condiciones laborales del profesorado y deterioro del papel de la comunidad educativa. Los alumnos del Colegio de Educación Primaria Reina Fabiola participaban ayer en una fiesta de carnaval organizada por el Centro Educativo y los padres de los menores. Los niños acudieron disfrazados y disfrutaron de distintas actividades como juegos, colchón hinchable o merienda. ¡Gracias! 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 El viernes 17, Nacho Campillo, líder de Tam Tam Go, ofrece un concierto acústico en el Teatro Calderón en la gira que realiza ahora en solitario. Así, los seguidores del grupo extremeño podrán disfrutar de una velada con los mejores temas del cantante, que forma parte de la historia de la música española de los años 80 y 90. Cuando llegó era un niño delicado, no quería mancharse jugando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre a una mujer en su mente, él un hombre tranquilo, ella una dama valiente, oh Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó, siquiera el primer invierno volando sobre un tacón. El concierto forma parte de la programación diseñada por el Área de Cultura para el mes de marzo. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Calderón al precio de 10 euros la entrada general y de 8 en el Paraíso. Pasaporte y sin visa voy, navego contra la corriente y la brisa. Y si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y la estera, tú serás mi refugio. Que larga y triste que es esta quimera, espérame, la vida fue muy dura y al otro lado que llegaré. No pienses que te olvido, no desesperes, no, voy cruzando el río, sabes que te quiero. El presidente de la Cámara de Comercio Ángel Gijón ha presentado en el programa Los Desayunos de Telemotril el curso de Innovación, Astronomía y Enología como dinamizadores del turismo que se desarrollará el próximo 20 de marzo en el Centro de Desarrollo Turístico. El director del curso ha resaltado que la comarca de la Costa Tropical tiene muchas oportunidades para desarrollarse en el ámbito del turismo uno de los principales sectores económicos del país y que completaría el volumen de negocio de la agricultura y el comercio. Y no podemos olvidar que el turismo, que en esto hay que hacer todavía mucha pedagogía en nuestra zona no es una cosa lúdica, que a todo el mundo más o menos le gusta, no. El turismo se ha convertido en la primera industria en España. Hemos recibido el año pasado 73 millones de turistas. Seis de cada diez empleos que se crearon en 2016 provienen del sector turístico y está aportando al Producto Interior Bruto prácticamente el 20%. Quiero decir que sabemos que nuestra comarca tiene un potencial también importante en agricultura, subtropicales y sector hortofrutícola pero solo con ese sector no se crece. La prueba está en que seguimos en Motril con un 29% de paro. El triple que la media europea y diez puntos por encima de la media española, si sacamos Andalucía. Gijón ha resaltado que la puesta en marcha de este encuentro de innovación, gastronomía y enología como dinamizadores del turismo surgió del foro celebrado el pasado año y cuenta con el apoyo de la Universidad de Granada. Eso que nos llevó a proponerle a la Fundación Universidad Empresa, que es una fundación que tiene la universidad en la que colaboramos las cámaras de comercio y la Confederación General de Empresarios y otras entes para promover también el desarrollo de la universidad fuera del ámbito estrictamente de las carreras universitarias, desde un punto de vista más teórico-práctico. Y ahí montamos un curso donde ahora repasaremos los principales que vienen, donde la idea era traer gente de fuera de reconocido prestigio que aporte en su experiencia, pues desde el que ha conseguido una estrella Michelin, como José Carlos García, hasta otros referentes en el sector gastronómico. También los principales restaurantes de Granada Capital, que nos tienen mucho que decir aquí un poco cómo está el tema de la gastronomía en Granada, como los seis también más representativos de la costa tropical, Motril, Salobreña, Calahonda y Almuñécar. Además, otro de los pilares fundamentales del crecimiento y el desarrollo del turismo está potenciar la enología como polo de atracción de visitantes. Y en el sector de los vinos, que es muy importante, que cada vez hace más gente turismo a través de los vinos, hemos incorporado a Bodegas Calvente, que es una bodega referente, porque está exportando ya más del 60% de la producción, es la bodega de la provincia de Granada que más está exportando, y además va a ser una bodega nueva, precisamente también, con un centro turístico de hotel y restaurantes ahí en Salobreña. Por lo tanto, creíamos que era quizá el ejemplo más idóneo y también contará todo el proceso de su bodega, de una bodega familiar, hasta ya dar el salto que va a dar ahora a ponerse de gran bodega. Así habrá una mesa de debate sobre alta gastronomía en Granada, con representantes de los restaurantes Oleum, Las Tinajas, Ruta del Veleta y Arriaga. Además, se debatirá la atracción de las estrellas Michelin, para lo que se contará con la opinión de José Carlos García. Además, habrá aportaciones de restauradores y críticos gastronómicos. Gijón ha destacado que el plazo de inscripción será hasta el próximo 18 de marzo, en la página web creada para el evento cursohinogastronomía.com. Y cualquier duda, pues pueden llamar a la Cámara de Comercio, al 958-8211-60, y allí se les asesorará convenientemente. 25 euros para estudiantes, en general, no solo de escuelas de hostelería o de turismo, y 50 euros para aficionados, profesionales y demás. Han copatrocinado Sabor Granada de Diputación, Ayuntamiento de Rodemotriz, no sé, Centro de Salud Turístico, Mancomunidad de Municipios, el Grupo La Caña, Bodegas Más, Ron Montero, que harámos una visita y nos enseñarán y explicarán la bodega también en Ron Montero, puesto que con estos precios de matrícula, si no fuera por estos colaboradores, sería imposible asumir solo los gastos de viaje y de organización del curso, que ya digo que prácticamente ninguno viene cobrando. Un centenar de personas se han concentrado a las 11 de la mañana a las puertas del Ayuntamiento de Almuñécar, con motivo del Día de la Mujer. El consistorio también animó a las féminas a que secundaran el paro que se ha realizado a nivel mundial de 12 a 12 y media. Por otro lado, la Unión de Consumidores de Granada, junto al Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación celebrarán el jueves de la semana que viene una charla sobre cláusula suelo en las hipotecas. Será a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud, con entrada libre hasta completar aforo.